Para el doctor en Economía Ricardo Rodríguez Silvero, el gobierno debe analizar políticas a aplicar para enfrentar los diversos factores que atentan contra el dinamismo del mercado y lograr de esta manera la reactivación de la economía del país, que no solo se ve afectada por situaciones regionales, sino también por problemas internos. La desaceleración económica se nota a simple vista. En la caída de las ventas que realizan las empresas que anteriormente estaban exportando a la Argentina y al Brasil, la exportación a la Argentina ha caído sustancialmente. Y la exportación a Brasil ha disminuido bastante, pero no ha caído del todo. Aparte de eso, ya no vienen turistas argentinos a Paraguay, que antes venían masivamente. Es decir, no se puede ya vender tampoco a turistas argentinos. Los turistas brasileños no dejaron de venir, pero vienen cada vez menos. Es decir, todas esas empresas que estaban instaladas apuntando al mercado argentino y a turistas argentinos están en dificultades. Y las que estaban apuntando al mercado brasileño y a turistas brasileños también estaban en dificultades, pero no tan graves, porque no es que haya disminuido totalmente la venta a Brasil. Aparte de eso, los microempresarios urbanos y los microemprendedores rurales hace tiempo que tienen dificultades de todo tipo, pero especialmente de falta de asistencia técnica y de asistencia crediticia. Eso hace que el crecimiento se contraiga. Y por otro lado, hay que saber que la soja ha tenido dificultades no solamente en la siembra y en la recolección del cereal, sino también en los precios internacionales. Y como es un producto realmente estrella, si ese producto está mal y a la economía no le va bien. Y además tenemos que decir que la corrupción que se percibe en nuestro país es gigantesca y la impunidad es impresionantemente más grande incluso que la corrupción. Y eso hace que la economía también se asuste. Los mercados son muy sensibles al robo legal, es decir, cuando nos roban hasta legalmente, y ni qué decir cuando el saqueo ilegal es sistemático y se concentra en la recaudación tributaria. Los que pagamos impuestos somos pocos y los que están pagando impuestos no todos pagan también todos los impuestos que hay que pagar. Y aparte de eso, la evasión tributaria sigue siendo enorme, oscila entre el 30 y el 40% de la recaudación potencial. En esas condiciones, no solamente es un problema de los países vecinos que nos afecta negativamente, sino internamente estamos teniendo problemas graves también. Pero seguimos creciendo al 2%, más o menos estimamos nosotros ya. Antes se había estimado que creceríamos cerca del 4%, después se bajó a 3,5. Ahora ya estamos hablando de que se va a crecer solamente 2%. No es una catástrofe, pero sí es una preocupación. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que arbitrar medidas para reactivar la economía en la medida de sus posibilidades. El Poder Ejecutivo no puede reactivar la economía argentina ni la brasileña, eso escapa a nuestra esfera de acción. Pero el Poder Ejecutivo sí puede, por ejemplo, agilizar los créditos cuando los sectores afectados están necesitando una reconversión de la deuda para poder seguir cultivando. Por ejemplo, los cerealeros están necesitando renegociar toda su deuda con el Estado, eso hay que hacerlo cuanto antes. Aparte de eso, el Banco Central tiene instrumentos de regulación monetaria para abaratar el costo del dinero y son realmente pocas las medidas que el sector ejecutivo tiene que tomar, pero esas medidas son fundamentales. Y por eso es conveniente que el Poder Ejecutivo se ponga las pilas, empiece a estudiar un plan de emergencia y dejar para otro tiempo ciertas ideas que tiene el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, lo primero que hay que combatir es el robo legal y el saqueo ilegal al que están sometiendo a unos legisladores y a unos magistrados también. A la recaudación tributaria están robándonos a los contribuyentes. Eso el Poder Ejecutivo tiene que poner manos durísimas en eso y castigar ejemplarmente a los culpables. Si no se castiga a los que nos roban legalmente y no se castigan a los ilegales que están saqueando ilegalmente los recursos públicos y nadie tiene ganas de pagar impuestos en este país. Y como la evasión ya sigue siendo grande, si no se castiga ejemplarmente a los culpables de tanta corrupción y de tanto robo y nadie va a querer seguir pagando impuestos. Es decir, no solamente no va a aumentar la recaudación tributaria, sino que corremos peligro en que va a disminuir aún más. Es decir, es grave la situación y lo que están haciendo algunos diputados y senadores con nuestro país es una vergüenza nacional. Aparte de eso no nos olvidemos que también el sector judicial, el Poder Judicial, es un antro de corrupción y de impunidad. Y si el poder que debe velar por el cumplimiento de las normas, que es el Poder Judicial, está también corrupto y ahí también hay impunidad, entonces este país va de mal en peor, es lo que hay que decir. Afortunadamente la riqueza que existe en el país es tan grande que a pesar de todo lo que nos roban, igual podemos salir adelante. Pero eso no es ningún consuelo. Los que están robándonos tienen no solamente que ser castigados sacándolos del Congreso o retirándoles la investidura, sino que además hay que procesarlos para que devuelvan lo robado. Eso no se ha hecho todavía hasta el momento. En otras palabras, basta ya con tanta corrupción y con tanta impunidad, no basta con que renuncien o sean echados del Congreso, tienen que devolver también lo robado. Esa es una de las medidas que pueden hacer los poderes del Estado para reactivar la economía. Actualmente la proyección del Banco Central del Paraguay sobre la expansión del PIB del país es de 3,2%. Tener un honor a la izquierda kein del PIB delMP de la expresión del PP del país es de la planta que acabas de pinurar la inversión. Gracias.